Noticia Michoacán, pioneros en la información. Uno, decirles que nosotros en el tema legislativo, como ustedes saben, desde el pasado 20 de marzo, se suspendieron las sesiones de la Cámara de Diputados por el tema de la pandemia. Hemos tenido tres sesiones extraordinarias, en la que hemos aprobado lo del TECMEC, que fue el día último del mes de mayo, de junio, perdón, después tuvimos otra sesión, el día 22, donde teníamos que aprobar los consejeros del INE, y la semana pasada tuvimos otra sesión donde era necesario discutir algunas iniciativas que ya estaban aprobadas en dictámenes por comisiones, como es el caso de los fideicomisos y algunas leyes que tienen que ver con el tema de paridad de género. Se han estado haciendo este tipo de sesiones extraordinarias por el mismo tema de la pandemia. La Ciudad de México es uno de los lugares donde hay mayor número de contagios, y por eso es que se ha tenido que atender estas convocatorias de manera extraordinaria, y solamente han sido tres prácticamente desde que se declaró la pandemia a nivel mundial. Esperemos que el próximo primero de septiembre regresemos sin mayores dificultades. Nosotros que presidimos la Comisión de Vivienda traemos varios dictámenes que hemos estado desahogando en asuntos que tienen que ver con Infonavit, Foviste, y varias prestaciones que se han tratado de acomodar de acuerdo a las circunstancias, pero hemos tratado de desahogarlas en reuniones virtuales, aunque es necesaria la firma de todos los diputados para que esto sea procedente, pero aún así se han aprobado de manera virtual, ya solamente en las reuniones que tengamos presenciales se recabarán las firmas. NM Noticias, pioneros en la información.